Me decidí a empezar de cero y a ahogar por fin las penas que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando Después de perderme tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar porque decían guchillos paños Cuando borré tú los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día pues ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera ¡Suscríbete al canal!